Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán Dio un audaz golpe Al capturar a los piratas Y apoderarse de su barco Venciendo después En espectacular y breve lucha Al capitán pirata Y ordenándoles permanecer Aquella noche Encerrados en las bodegas Del barco Calimán también ha dominado A la suta Ivanova Quien aún planea Traicionarlo En la primera oportunidad Es asombroso Como un solo hombre Haya podido vencer Los feroces piratas Y adueñarse del navío Continuando su ruta Hacia la isla de Bali El esbelto velero Continúa su ruta Hacia el sur Surcando las tranquilas Y cristalinas aguas Del mar de Java Y Calimán El hombre increíble El espectacular aventurero Permanece ante el timón De la nave Guiándola con pulso Firme Y mirada serena De sus labios De sus labios brota Una antigua melodía oriental Y sus azules ojos Contemplan el cielo estrellado Que crea un ambiente De paz y tranquilidad A su alrededor Después del espectacular Combate contra los piratas Las velas henchidas De la nave Semejan gigantescas alas De un pájaro de la noche Que se arrastra por el mar Todo es paz Y tranquilidad En torno a Calimán Los recuerdos Galopan en su mente A ritmo vertiginoso Medita sobre los acontecimientos Recién acaecidos Y sonríe sereno Estoy vivo Y eso ya es una victoria No importa que el astuto Boris Sultanasar Haya escapado Llevándose prisionero Al pequeño Abelcar Porque los encontraré Los encontraré muy pronto Y entonces Boris recibirá su merecido Aspira profundamente Y su amplio tórax De gladiador Se expande poderoso La brisa tibia De aquellas latitudes Se convierte en bálsamo Que mitiga sus fatigas Sonríe Y contempla el cielo Tachonado de estrellas Una hermosa noche Me recuerda Las bellas noches Del desierto Donde reina La tranquilidad La paz Y el silencio Oh, qué importa Que la traición Y el peligro Estén acechando En las bodegas Del barco Donde van prisioneros De las piratas ¿Qué importa Si el día de mañana Depare tristezas Y desilusiones Si esta noche Estoy vivo Y contemplando La bella noche En todo su esplendor Nuevamente de sus labios Brota la melodía Ancestral del desierto Un canto ritual De las tribus nómadas Del desierto Donde Calimán Pasó muchos años Se siente tranquilo El viento Hincha las velas De la nave Y el golpe De las olas Contra la estructura Semeja A un canto Bello Y monótono Que extasía A Calimán De pronto Una sombra Se escurre por cubierta Y avanza sigilosa Hacia el puente De mando ¿Qué? Alguien se acerca Interrumpe su melodía Y ahuyenta la reflexión Todos los músculos De su atlético cuerpo Vibran listos A entrar en acción Y sus azules ojos Se mueven inquietos Tratando de descubrir Al intruso ¡Germán! Oh, eres tú Mi pequeño valiente Amigo Salín El muchacho Avanza sigiloso Por cubierta Trepando por la escalera Hacia el puente de mando Los azules ojos De Calimán Los siguen En todos sus movimientos Y sonríe tranquilo ¿Calimán? ¿Qué sucede, compañero? Te hacía durmiendo En el camarote Acompañando a nuestras Hermosas amigas Estoy ahí Obedeciendo tus órdenes Pero me enteré De algo que debes Saber ahora mismo ¿Te escucho? En el camarote Se planea una traición Y Manova No se resigna Su derrota Y planea atacar Trata de convencer Al impode Que se una a ella Para juntas traicionarte Bueno, yo recuerdo Un antiguo proverbio árabe Que dice Si un traidor Se hace cómplice De una traición Con otro traidor No te preocupes Terminarán Traicionándose Entre ellos Antes de causarte daño Loancho 11 Russell No te preocupes No te preocupes Que se Together Son Yo recuerdo Lo aquel Donde Los negros ojos del pequeño Solín Se abren desmesurados Mirando a Calimán No pareces alarmado No hay motivos Pero es que Limpo Le ha revelado Ivanova tu ardil Ni ardil Sí, sí Le dijo que en realidad Nadie sabe dónde está el pequeño Abel Karam Y el árabe Boris Que el viaje a la isla de Bali Fue sólo un pretexto para escapar de Borneo Si quieres que un suceso Se propague rápidamente Y lo sepa el mundo entero Cuéntale un secreto a una mujer No te preocupes Solín Tarde o temprano La de Ivanova Terminará por destruir la trampa Pero está furiosa Y hablando con Limpo Planean continuar a nuestro lado Porque Ivanova está segura De que tú encontrarás algún día Boris Y en eso tiene razón No importa el tiempo que me lleve Donde tenga que guiar mis pasos Terminaré por encontrar al árabe traicionero Y expustar cuentas con él Ivanova está firme en su idea De matar al pequeño Abel Karam En cuanto lo vea Esa es su misión Y trata de convencer al Limpo De que sea alguien para lograrlo ¿Y Limpo qué ha respondido? No quieres ser leal a ti, pero... Pero... ¿Pero qué? No sé Creo que terminará por hacerle caso Bueno, no te preocupes Solín No te preocupes por que Limpo pueda decidir Esa es preocupación suya Limpo ha sufrido una metamorfosis Cuando la conocimos era una criminal Dispuesta a cumplir una orden asesina ¿Recuerdas? Sí señor Iba a matar al pequeño Abel Karam Y lo hubiera logrado de no ser por nuestra intervención Luchó incansablemente tratando de vencernos No se detuvo ante nada Nos traicionó varias veces Y después Terminó siendo compañera de nosotros Al ser traicionada por Boris Sufrió la esclavitud a nuestro lado Y todo eso Terminó por convencerla de que el camino de la delincuencia Nunca prospera Sí, ella ha cambiado mucho Y tengo confianza en ella Solín Ha demostrado su lealtad y yo... Pues... Me he acostumbrado a su presencia Calimán Dime ¿Te has enamorado de ella? Ah, no lo sé El secreto del amor tiene solución En todo menos en palabras Es la sensación extraña y maravillosa Que anida en nuestro corazón Aún sin nosotros saberlo A ciencia cierta Así que no sé No sé si la amo O solo me he acostumbrado a su presencia Deslumbrado por su exquisita belleza oriental Es una mujer muy peligrosa Toda mujer encierra peligro Y... En eso estriba el misterio de la atracción Solín Cuanto mayor es el peligro mayor Es el afán de enfrentarse a él Y vencerlo Pero... Me preguntas si amo a Limpo Y yo mismo no encuentro la respuesta Me gusta verla Me extasío contemplando la terror Pero toda mi atención Está concentrada en la aventura que vivimos ¿Qué sabes? Pues cuando termine todo esto Cuando la aventura quede atrás Tendré oportunidad de meditar Respecto a mis sentimientos Y encontraré la respuesta a esa pregunta Ella te ama Estoy seguro ¿Lo crees? Ah, sí, sí, señor Y creo que eso es lo que la ha hecho cambiar Y le impide aceptar las proposiciones de Ivanova ¿Y tú por qué lo crees? Cuando pronuncia tu nombre Entorna los ojos y suspira Cuando está a tu lado tiembla Y te admira tanto que eres su ídolo Bueno, esos no son signos de amor, Solín Ella me admira quizá por el hecho de que La hemos protegido De que a pesar de ser enemigos En un principio Jamás la hemos abandonado Sus sentimientos pueden ser Agradecimiento Admiración Necesidad de protección Pero... Pero no amor Calimán ¿Qué es el amor? El rostro de Calimán Se ilumina con expresión desconcertada ¿Cómo explicar aquello? Eh... Amor Amor es el secreto de la vida, Solín Es el sentimiento del alma que noblece al ser humano Es la sensación de felicidad más sincera que nos protege Es a veces la renunciación a todo por alcanzar nada Es darlo todo esperando un poco Es la llama que incita a conquistar el mundo O el abismo sin fin O el abismo sin fin donde se sumergen nuestras ilusiones El amor Es el canto de la lonta en una tarde lluviosa Es la queja triste de la paloma guardando en el nido Es la caricia de unos labios que musitan el nombre añorado Es el suspiro hecho con presión en una noche intensa Es la voz que despierta el instinto de pelea Y la voz que nos hace ser otra vez niños Es el sentimiento que inspira a una madre a luchar salvando a sus hijos Es la palabra que hace ley en los corazones Esa es la razón de la vida ¿Cuántos misterios se encierran en el amor? Sí Misterios que cuando seas mayor descibrarás Tan fácilmente que los comprenderás en un segundo Pero que difícilmente podrás expresar en palabras, Solín Calimán levanta la cara al cielo Dos estrellas se reflejan en sus azules ojos Y sus recias y musculosas manos Sostienen con firmeza el timón del velero Sus anhelos y esperanzas se elevan al cielo Como palomas de alas infinitas Mientras la quilla del barco Rasga el mar proa hacia Bali Lejos de las cristalinas aguas del mar de Java Cientos de millas al norte en Bangkok Ciudad de los mil templos Tres personajes se disponen a escapar Boris Husbama Sar El pequeño Abel Karam Y el gigante Tanio Ahora es tiempo de reflexionar Tanio Acepta mi proposición Sigamos el viaje rumbo a Kiwi Y ahí lo tendrás todo Te ofrezco Botear y riquezas Camine señor Boris Esta misma noche saldremos de Bangkok rumbo a Borneo Buscando a Madame Limpo Nacio Será un viaje inútil Limpo a Calimán y Solén Están en poder de los traficantes de esclavos Para estas fechas habrán sido vendidos o estarán muertos Lo sabremos cuando estemos en Borneo Pero no entiendes que yo Yo... Ya basta Basta señor Boris No tenemos para qué hablar más Usted dijo que lo tenía todo arreglado para salir esta misma noche Bien, ¿qué sucede? ¿Esto es una mentira? No Todo lo tengo dispuesto He gastado una fortuna para lograr un medio de escape De acuerdo Vamos Continúan avanzando por la solitaria calle de aquel barrio en Bangkok El gigante Tanio vigila a Boris Quien a su vez jala de una mano al pequeño Abel Karam A quien tiene dominado por medio de brujería Los paros de un automóvil los iluminan ¡Cuidado! No tengas miedo Tanio Son amigos Esto es parte del plan para escapar de Bangkok esta misma noche El auto se detiene a prudente distancia y Boris ordena ¡Vamos! ¡De prisa! ¡Vamos! Un momento señor Boris ¿Qué sucede? El chofer es de confianza Sí, claro Le pagué buen dinero para que viniera a recocarnos ¡Se manda una vez! El primero en acomodarse en el asiento posterior del auto es el pequeño Abel Karam Luego Boris se sienta a su lado Y el gigante Tanio se queda un momento observando al chofer tailandés Quien permanece impasible ante el volante Espero que esto sea verdad o tendré que darles una lección ¡Sube de una vez Tanio! Si es que queremos amar a Bangkok esta misma noche ¡Sube! El gigante se acomoda cerca del árabe Y este se inclina hacia adelante Para hablar con el chofer tailandés El chofer asiente con leve movimiento de cabeza Y pone en marcha el vehículo El gigante Tanio mira de reojo y con cierta desconfianza a Boris Mira alternativamente al chofer y luego exclama Conozco, entiendo el idioma tailandés señor Boris Sé lo que le dijo al chofer Me alegro, así no creerás que te engaño Usted le dijo Llévanos cuanto antes al aeropuerto No te detengas ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Che! ¿Eso fue lo que va a tener? Lo que no entiendo es ¿Qué significa eso de llévanos al aeropuerto? Explíquese señor Boris Escavaremos de Bangkok en un avión particular Nos dirigimos a un aerobuerto secreto Que el chofer sabe donde está Puesto que es amigo de quienes nos ayudarán a escapar Un aeropuerto secreto Un avión particular ¿No pensarás que hagamos el viaje nadando hasta Borneo? ¿Verdad? Este es un viaje secreto Y por lo tanto debemos evitar el contacto con la policía Debemos evitar que las autoridades de este país nos interroguen Acaba bien por descubrir que estamos ilegalmente en Tailandia Mis documentos están en orden Tengo el pasaporte a la mano y nadie puede impedirme viajar Sí, claro, claro Tienes un pasaporte Pero si la policía llegara a saber Quién eres realmente Te encerraría en un calabozo También usted quedaría prisionero señor Boris Usted es un miserable secuestrador Lleva prisionero al futuro rey de Cuba ¡Cierra la boca, estúpido! El chofer puede oírnos Tenemos justo el tiempo para abandonar Bangkok esta misma noche He vagado una fortuna para conseguir el avión particular Pero mañana al amanecer llegaremos a Sandokan Y entonces te convencerás que has tiempo perdido No encontraremos jamás al resto de Limpo, Calimán y Solín Calimán y el muchacho No me interesan Solo quiero encontrar a Madame Limpo Ah, pues si ella ha muerto Su guardaespaldas y mi deber es estar al lado de Madame Limpo Pues si ella está muerta Bien, nadie hace seguirla al más allá No me gustan sus palabras, señor Boris De no ser por ti, todo estaría de acuerdo a mis planes Hubiera podido seguir el viaje rumbo a Kiwi Y en cambio ahora Vamos a desverdiciar un tiempo precioso Ya verás, estúpido No encontraremos rastro de Limpo Y solo habremos perdido el tiempo ¿Qué haces? No, Daniel, suéltame Escucha Boris Si no encontramos a Madame Limpo O si comprobamos que está muerta Usted lo pagará muy caro, ¿entienden? Señor Boris Lo mataré El gigante vuelve a acomodarse en su asiento y agrega La vida depende que encontremos viva a Madame Limpo El auto se detiene en un solitario paraje lejos de la ciudad Han logrado abandonar Bangkok Y se encuentran en un sitio envuelto en sombras Boris Kuzbama Sar y el gigante Tanio miran a su alrededor Mientras el pequeño Abel Karam permanece inmóvil como autómata Con gesto hipnotizado Sí Hasta ese lugar ¿Dónde está el avión que ha de transportarnos a Borneo? No lo veo por ninguna parte Ya lo verás pronto Pero estaremos caminando entre aquella Arboleda De acuerdo a las obstrucciones que me dieron Vamos Mientras el gigante Tanio observa a su alrededor con gesto desconfiado Boris se acerca al chopper tailandés El chopper sonríe burlón y luego pone en marcha el vehículo Bien, vamos El aeropuerto secreto estará detrás de aquella Arboleda Abel, muchacho, camina Avanzan entre las sombras presurosos, inquietos Después de un corto recorrido entre la Arboleda Boris se detiene señalando hacia el fondo Ahí está, mira Oh, es verdad Un avión aguardándonos Por un momento llegué a pensar que me traía una trampa, señor Boris No, a ver, damos más tiempo Vamos, deprisa Antes de que las autoridades nos descubran Tenemos justo al tiempo para despegar en el avión Vamos Y corren hacia donde el avión aguarda entre las sombras Y Boris Ya verás, maldito Ya verás lo que te espera Boris traicionará al gigante Tanio Iniciarán el viaje de retorno a Borneo Encontrarán el rastro de Calimán y sus compañeros En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa